Muy buenas a todos. Fútbol Club Barcelona 2, Real Madrid 1. En fin, un partido más de pretemporada. Digamos que se cumple el guión. Ellos nos ganan estos bolos veraniegos y nosotros después ganamos cuando hay que ganar, cuando realmente los títulos de verdad están en juego. Un partido que parecía que no se iba a jugar debido al tema de las tormentas que está sufriendo esa zona en Estados Unidos, el tema de los rayos, el protocolo que se activa allí en Estados Unidos y que después de caer un aguacero tremendo y que había previsiones de que iba a venir una segunda tormenta sin embargo después, pues oye, no ha sido para tanto. Me ha sorprendido gratamente el terreno de juego que ha drenado muy bien y eso que el césped no estaba muy allá. Estados Unidos, el tema de los terrenos de juego se han quejado en la Copa América, espérate tú para el Mundial. Pero bueno, ha drenado bien el campo y se ha reanudado el juego después de un parón de una hora. Yo tenía miedo en el sentido de que para los dos equipos, eso de parar, arrancar en frío tal, el tema de las lesiones es algo que hay que cuidar mucho pero bueno, oye, dentro de lo que cabe se ha desarrollado relativamente normal, se ha podido disputar el partido y bueno, con este resultado de 2 a 1. ¿Qué sacar del partido? Bueno, el partido ha tenido fases evidentemente el Madrid, para mí, para mí, ha tenido algunos minutos muy buenos ha tenido mejor cara que en el primer partido contra el Milan y sobre todo, pues sacar en claro que Arda Guller, Arda Guller es otra cosa ha dado otra vez, durante momentos, una masterclass. Es impresionante ese jugador la facilidad que tiene para hacer las cosas fáciles y la suficiencia que tiene para elaborar jugadas y para crear peligro. Fantástico, fantástico Arda Guller vamos a analizar un poquito el partido y a poner el foco en aquello que ha sido más reseñable. Dentro vídeo, dale al play Bueno, pues partido de pretemporada, vamos haciendo, vamos rodando, que es lo interesante de este tema de la alineación del Real Madrid con la que teníamos prevista que venía yo vaticinando en estos últimos dos días me he equivocado en lo de Mario Martín, que yo pensé que jugaría un Modric ahí y Guller partiría desde banda pues ha jugado con un 4-3-3 y se ha metido a Guller arriba y de esa alineación que dábamos aquí en el canal, pues la posición de Mario Martín es la que no concordaba con lo que estipulábamos o pensábamos que podía ser ese centro del campo del Real Madrid, igual que en el primer partido contra el Milan ha sufrido, porque ese centro del campo con Modric con Ceballos y con Mario Martín, pues oye, lo hago sufre, sobre todo, con un equipo joven como el que ha sacado hoy el Barcelona, otra vez tirando de mucho canterano repito, ahí, ahí está la solución del FC Barcelona pues imprimiendo un ritmo muy, muy alto de presión al principio aunque el Madrid me ha sorprendido porque en ciertos momentos ha sacado bastante bien el balón lo ha sorprendido bastante bien pero bueno, la presión del Barça era alta y con mucha intensidad el Madrid también trataba de hacerla pero sin embargo, llegaba tarde repito, es que ese centro del campo había mucha distancia entre líneas con los tres de arriba y se notaba, ¿no? es algo que el Madrid tiene que seguir trabajando y también os digo un equipo por muy joven y mucho ímpetu que tenga como son estos chavales jóvenes que evidentemente se están jugando la vida para intentar los del Barça, me refiero hacerse un hueco en la primera plantilla del Barça por ejemplo van con todo con un ímpetu tremendo el Madrid se lo toma de otra manera ya lo sabemos más preparación pero os digo el Madrid que va a ser el Madrid dentro de un mes o de dos meses pues con un Vinicius al 100% no como hoy que estaba al 20% acaba de llegar y con un Mbappé el Madrid te robó un balón desplaza balón hacia banda y están muertos cualquier equipo que venga con esa presión al Real Madrid y la trate de sostener en el momento que el Madrid te robe prepárate porque con lo que va a tener con los caballos que va a tener el Madrid arriba con incluso el centro del campo el Real Madrid es que no tiene nada que ver tú la presión que hoy intentaba hacer el Madrid no podías hacerla pues con Camavinga Choameni y Valverde es que es otra cosa completamente distinta dentro del campo el Madrid ha sufrido mucho y con ese ímpetu de los chavales pues oye la cosa la cosa pues te hacen daño aunque el Madrid después de 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 esos primeros minutos después del dichoso parón por todo el tema de las tormentas y demás que vamos a dejarlo aparte ya porque nos han tenido una hora y pico parados y parecía que no se iba a reanudar además había previsión de otra tormenta y se estaba diciendo bueno vamos a empezar y vamos a pararlo otra vez bueno gracias a Dios no ha sido así después de todo eso al reanudar siguió esa presión seguimos con esos problemas pero después Modric ha bajado a la base ha empezado a sacar el balón con un poquito más de tranquilidad y a dársela a Arda Guller que se ha venido de esa punta digamos esa parte de arriba donde jugaba Hendrick en medio Brahim a la izquierda y Guller a la derecha pues se ha venido a la media punta incluso a la banda que ha ido más abajo lo que hablábamos muchas veces lo hemos hablado yo es lo que vaticino durante el año a raíz de un sistema que va a ser muy flexible y que va a variar seguramente en defensa será un 4-4-2 y en ataque será un 4-3-3 cuando cuadre porque hoy por ejemplo en ataque cuando Guller se ha metido ahí en el centro del campo a dirigir era un 4-4-2 es un sistema muy dinámico y que va a variar bien Guller se ha metido ahí Modric sacaba el balón se la daba a Guller y en línea de tres cuartos pues Guller ha hecho diabluras de verdad es increíble ha regateado ha batido líneas ha puesto centros ha disparado ha hecho regates con una suficiencia tremenda tiene una calidad descomunal descomunal después los chicos del Barça evidentemente tienen buenos chicos ese centro del campo con Casado y con con Mar Bernal lo han hecho bien ahí tienen una solución por ejemplo no hace falta volverse loco con fichajes pero allá ellos tienen un montón de gente que juega entre líneas van a tratar de fichar a Dani Olmo no sé para qué porque es taparle la puerta hay un montón de jugadores que tienen pero bueno ese es su problema el tema es el Real Madrid con Arda Guller tiene es que tiene oro molido es tremendo ese jugador imaginaos un frente de ataque pues con pues con Mbappé y con Vinicius y con un media punta por detrás que puede ser Arda Guller perfectamente porque ese chaval de la manera que está además ha pegado un cambio físico que venimos contando ¿no? en los últimos meses es evidentísimo que ha pegado un cambio físico muy grande incluso va al duelo gana duelos algunos va al choque le hemos visto aparte de jugar muy bien dirigir al equipo hemos visto varios planos en primeros planos ¿no? donde estaba ordenando al equipo y incluso echándole la bronca a alguno ponte aquí haz aquí y tal Arda Guller va a ser un jugador tremendo tremendo el centro del campo repito no va a ser lo mismo con Camavinga con Chomerí con Valverde por ejemplo va a ser muy completamente distinto pues a Modric que está para lo que está Ceballos que aunque es un jugador que tiene algo de fondo físico pero no acaba de hoy se iba arriba en vez de guardar la posición se la han puesto muy fácil de hecho en el primer gol también hemos visto que los defensas los dos centrales en los dos goles tanto Rüdiger como Militao se nota que acaban de llegar de vacaciones se acaban de llegar Militao llegó antes de ayer y Rüdiger lleva una semana en el primer gol también el centro que viene de banda está muy flojito Fran García porque no encima muy flojito y a Militao le ganan la espalda fácil bueno lo de Militao repito acaba de llegar acaba de aterrizar de vacaciones en el segundo gol el centro del campo una vez más no está bien porque deja recibir como quiere a Lewandowski que descarga en banda y desde ahí viene el centro o la jugada donde penetra en el área el jugador del Barça y la pone para que vuelva a marcar el segundo gol Pau Víctor y ahí quien está despistado y lento es Rüdiger pero otra vez esa banda de Fran García muy flojito y Fran García sí que lleva entrenando desde el principio de la pretemporada y bueno Fran García ya sabemos que es un jugador que para arriba va muy bien pero para atrás tiene carencias eso también se va a corregir evidentemente con con Mendy entonces claro un Real Madrid con Mendy con Suamení con Camavinga con Vinicius al 100% que hoy ha jugado un rato y ha marcado la diferencia también y eso que está al 25% con un Mbappé este es otro Madrid completamente distinto pero bueno esto es lo que hay en estos momentos son las circunstancias es un partido por temporada y no hay que no hay que volverse loco ya está hemos visto cositas me ha gustado repito me ha gustado Arda Guller no me ha disgustado Hendrik que ha ido a presionar voluntarioso trabajador ha habido un pase que le ha filtrado Modric en la frontal del área que se ha girado una baldosa y le ha pegado muy bien y rápido y se le ha ido por un pelo bueno poco a poco es un chico de 18 años se tiene que adaptar a una nueva cultura un nuevo país en fin por supuesto cuando el Real Madrid tenga a su equipo titular Hendrik aún va a destacar más seguro pero lo de Guller es que me tiene de verdad y sabéis que llevo haciendo unos cuantos vídeos sobre este tipo de temas hicimos un vídeo dedicado a Arda Guller hace ahora una semana o semana y pico donde decíamos que va a ser el jugador revelación quien va a marcar la diferencia van a ser los Vinicius Mbappé y demás pero decíamos Arda Guller va a pesar mucho en este equipo y Ancelotti tiene que darle esa responsabilidad porque el chaval está cumpliendo y está respondiendo en lo físico y por supuesto en el juego y el cambio físico es repito insisto es evidente hemos llegado después a ese gol ya un poco más tardío en ese centro lateral y el gol de Nicopaz bueno para maquillar un poco el resultado pero repito para estos partidos a nosotros resultados lo de menos por mucho que es el Barça y oye claro que le quieres ganar pero es que pasa con los veranos lo mismo como nosotros llegamos al final de todo de todo y todos nuestros jugadores son internacionales lo juegan todo y eso significa que en estas fechas generalmente te falta medio equipo y el Barça no es así en fin no darle mayor importancia quedémonos con lo bueno ha habido estos fallos individuales pero más allá de los de Fran García que ya debería estar un poquito más a tono lo de los centrales para mí es que no han tenido prácticamente tiempo a sentarse y ya está a punto nada más en cuatro días tendremos aquí a los franceses y tendremos a todo el mundo a tope y lo que importa es el día 14 el primer título de verdad que es la Supercopa de Europa y ahí veremos pues a un Real Madrid ya que se va a aparecer mucho más o prácticamente a lo que es el Madrid de todo el año y termino con tres apuntes el gol de Arda Guller que hace un control maravilloso maravilloso ese gol que bueno que lo han anulado por fuera de juego justito justito yo la única toma que he visto más o menos tal es esta que os pongo ahí lo veo muy justo oye posiblemente esté pero es que tampoco han hecho la realización no han puesto más tomas si tenéis alguna más ponerla por ahí porque yo no lo he visto supongo que aparecerá algo más en Twitter en unas horas pero justito el control es increíble digno de la calidad de este jugador porque repito que ha tenido unos minutos maravillosos el penalti a Hendrik es muy claro muy claro no lo quiere pitar bueno pues ya está digamos que es un partido pretemporada pero es penalti punto ya está es así y eso quiero es que no condiciona partidos aunque repito no le vamos a dar la importancia a este partido que no tiene pero es penalti y después lo de Joan Martínez lo ha vuelto a sacar un rato recordad que en el vídeo de esta noche los que hayáis visto la carta de ajuste decíamos que más allá de ese mensaje que se está instaurando y que está muy bien que hay que tener tranquilidad con el chaval no somos el Barça y no vamos a inventarnos cubarsís cada cuarto de hora y diciendo que son Beckenbauer estoy de acuerdo pero no equivocar la calma con el frenar la progresión del chaval si realmente crees que el chico tiene talento diferencial como bien decíamos en la carta de ajuste hay muchísimos jugadores que con su edad empezaron a romperla va a hacer 17 años este mes es temprano ya lo sé pero si crees en él dale minutos quédatelo en el primer equipo incluso en la plantilla cuando menos entrar en dinámica de primer equipo entrenar con el primer equipo sin las convocatorias que no entre pues oye jugar con el Castilla o lo que sea corresponde a Cuarveloa pero cuanto más pueda estar en contacto y jugar algún que otro minuto con el primer equipo mejor hoy ha vuelto a salir un rato lo ha hecho muy bien muy correcto muy rápido listo no pierde la posición va bien por arriba se gira rápido se perfila muy bien hay que aprovecharlo no subirlo a los altares y nada de eso controlando calma pero dándole dándole es así los grandes jugadores decíamos en la carta de ajuste que han roto a jugar con 17 18 19 años si lo tienes lo tienes si lo tienes ya a esa edad como Guler con 18 años ya se le veía lo que era y hay que aprovecharlo ya está así lo pienso yo gracias por estar ahí ok a dormir tranquilos esto es un partido de pretemporada nada más ya para la semana estarán todos en dinámica y veremos al Real Madrid de verdad poquito a poco ok gracias por estar ahí un abrazo grande gracias 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 Gracias.